¿Qué pasa con Mercado Libre? Entonces, para tener ese nivel de platino, quiere decir que tenemos que tener el 2% máximo de reclamos. Entonces, esto aquí se resume si es que nadie se queja. Ustedes son platinos. No es una presunción. Pero no es una presunción, es nada más una serie de ustedes. ¿No nacen en amarillo? Aquí caben dos martes. Sí, en amarillo de pollito. ¿Este puedo, la curva puede ser para otro lado? Se puede ser invertida sin problema. Se puede ser invertida y le guste, al color que usted guste, el material que usted guste. 100% personalizado. ¿Puedo poner otro, uno extra? Sí, claro que sí. Incluso se puede poner otro reclinable. Aquí si quiere reclinable se puede poner sin problema. O sea, los reclinables son el tuyo y el mío. Ah, es correcto. Tenemos el primer dicho el día de hoy, pero se puede poner las de dos plazas sin problema. Las que usted guste. Yo apartado ese. Se están volviendo locos las redes aquí y aquí en todos. Vénganse, tranquilos, primero yo. Ah. Primero yo. El color. De hecho, nos buscan en Gran Fábrica de Muebles en Facebook. ¿Cuánto cuesta esta sala? Esta sala, su precio sale 23 mil pesos. ¿Cuánto? 23 mil pesos. ¿Toda? Así como sea. ¿Con él? Con él en inglés es más barata, señor. Con él como 10. Yo lo barato, yo lo barato. Uy, está padrísimo. Sí me agasajó esto, ¿eh? Sí, sí, sí. Mira, yo tengo una bronca de columna. Yo estoy para la columna. Y ahora no me ha protestado nada. Cuando agarro ciertas posiciones te dice, sigues jugando y te voy a doler todo el día. Sí, sí, siento muy cómodo. Yo tengo una bronca de sueño. Prefiero.